Muy bien. Más nervioso estaba yo, que no sabía ni qué preguntar. Bueno, ahora ya sé lo que has puesto. Sí, eso es. Vale. Ya me he enterado lo que es la comisión consultiva, porque tampoco sabía. Bueno. Bueno, y todo lo que tengamos dudas, pues todo es preguntarles de lo que ellas vayan contando. Vale, vale. Yo creo que es aprender de todo esto, de la historia, del feminismo, que hay tanto que aprender, porque los de ciertas generaciones, y más los hombres, es que sabemos muy poco, yo por lo menos sé muy poco. Entonces, las olas que ha habido también, no solo el pasado, sino las tendencias actuales. Y ahí como entra la intergeneracionalidad en medio de todo ello. ¿Qué tal mientras esperamos que emitiremos, cuando os diga emitiremos, empezará a emitirse hacia las ocho? Y Mayarlen hay que ser puntuales con el ahora, porque si no, son grabaciones muy largas. ¿Qué os pareció lo de que he hecho a blog? Bueno, os tengo grabados hasta desde el coche cuando salíais los tres. A Mayarlen no le grabé, porque no le grabó el coche, quiero decir. No estaba activo, no sé qué pasa. Pero saliste los tres juntos y aquí las grabaciones espían todo. Yo salí con Ander y Belén. Con Ander y con Belén salimos, yo me fui por un lado y yo ya. Luego os lo mando, me lo he querido liar mucho. Y tenemos que empezar a pensar en la siguiente persona invitada. Sí. Se me ha ocurrido Menchu Remillo, que es una mujer relativamente joven, que es una especialista en editar la Wikipedia y en poner en valor el protagonismo que es a Mayar. Luego hablamos de siguientes invitadas. Eso, Mayar. Eso. Hola. Hola. Está bien descrito a Begoña para ver si va entrando, a ver si ha recibido el email bien y todo. Bueno, gracias por participar, Amaya, en esta modesta tertulia, pero vamos informal y simplemente que la publicaremos y ojalá tenga alguna repercusión. Gracias por la invitación. Empeza dentro de 10 minutos. Sí, estábamos hablando sobre GetchoBlog. De tu comentario, interseñor. Empeza dentro de 10 minutos. Nada, nada. Mi caso. Ya, vale. Miquel, estaba pensando yo que, bueno, no tenía ni idea de lo que era el GetchoBlog y se me antoja pensar que cuando voy a San Lorenzo, la feria de San Lorenzo y cada puesto venden una cosa, pues al final es, sin salir del recinto, tengo la oportunidad de tener, pues aquí quesos, allí vino, allí no sé qué. Y el GetchoBlog empezaron temas, cada uno vende su producto, pero muy bien vendido, fenomenal, y aprender de todo, porque más variado no pudo ser. Muy bien. Es un bazar en el que hablamos de intergeneracionalidad también, ¿no? Es un bazar donde más que vender se trata de reclutar gente. Y siempre hay una constante que es lo propio de esta era digital y es enlazar en redes de colaboración y de voluntariado a personas distintas. Y tuvimos algunos ejemplos, ¿no? La de la comunidad IP o IP Community fue un buen ejemplo de lo que se puede hacer uniendo talento, ¿no? Bueno, luego hubo otras ponencias, pues más, llegamos más individuales, tipo bazar. Mi colega Zabala lo que vino es claramente a invitar a que siguiéramos decididamente su blog, ¿no? Bueno, curiosamente, Alejandro Zabala, que es uno de los, yo creo que cuatro hijos que tuvo el doctor Zabala, que los cuatro son médicos, también es nuestro médico de cabecera. Y incluso se ha presentado en una candidatura a Getcho por un grupo independiente sin demasiado éxito. Pero bueno, es un hombre curioso. Pero igual ahora, pues estamos esperando a Maya, ¿no? El formato creo que Maya le nos lo ha comentado, ¿no? Cómo es esto. Sí, les dije un poco por encima de eso, que si vamos a lanzar las tres preguntas, que van a ser, vais a tener como en las, por pregunta, unos cinco minutos cada una, para que nos también podamos lanzaros alguna pregunta más, o lo que sea. Y luego ya tendremos los últimos 15 minutos, pues para un poco más debate. Perdón, es que estoy aquí intentando conseguir compartir con Begoña el link bien. Hola, ¿me oís? Ay, mira, ya está. Bueno, pero es lo que os decía, que yo aquí en el ordenata con IRISI no entra la imagen. Y con el otro correo que te he mandado, que es el del teléfono, a ver si entro. A ver si entro, con un sonido y con imagen. Bueno, ahora saleo, buenas tardes, ¿eh? A todas y todos. A todas y todas. Siempre con estas cosas problema, yo. No te preocupo. Pues no se las demás. Ya te he enviado al otro e-mail, ¿vale? Vale. Para que puedas probar, a ver si así puedes acceder y te podemos ver. Vale. Aquí, aquí, Begoña, yo creo que no tienes activada la cámara. Si puedes activar la cámara. No puedo activar la cámara. Tengo un problema terrible con el IRISI. Ya el año pasado vino, bueno, quiero decir que ha venido el arreglador de ordenadores, el técnico, yo lo he llevado, pero no sé qué pasa, porque, de hecho, espera, voy a ver, voy a ver, voy a ver. Porque ahora me doy cuenta, claro, que no tengo, pues no me funcionaba con la cámara de ordenata. Pero voy a ver si ahora, con esta... Sí, 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 es que no me acordaba qué loca cámara ahora. Ya está, ya está, ya está. Pero no sé si me veis bien, me veis un poco raro, ¿no? Ahora no te vemos, ¿eh? ¿No? No, no sigue apareciendo que no tienes la cámara activada. A ver, ahora. No ha habido como un cambio, pero... Sí, es que yo me veía, mira, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Bueno, vale, Arzaldeo, buenas tardes. Vale, vale, ya está. Qué bien. Es que tenía esta cámara así, pues ya acá. Vale, estupendo. Pues, en principio no nos falta nadie, ¿verdad? Bueno, nos falta Belén, pero que ahora... Bueno, como os conté, tanto Amaya como Begoña, bueno, un guietorria, que es que recasco, sobre todo por acompañarnos hoy.